Hola amigos, bienvenidos a Canadá Latino, que comienza con una hermosa canción de Rosario Arce, Un Nuevo Amor. Disfruten de ese talento tan grande que tenemos en nuestra comunidad. Nuestro amor no pudo ser, te burlaste sin medida. Aunque no quieras creer, yo por ti daría mi vida. Yo te quise con el alma, aunque sufro tu desprecio, pues mi amor te pertenece. Y me quedo aquí tan sola, ya me voy para olvidarte, pues no quiero ya ni verte. Es mejor ya separarnos, para el amor no tuve suerte. Hoy mis labios están secos, mi cuerpo está sediento, de sentir muchas caricias, de sentir un nuevo amor. Yo te quise con el alma, y aunque no lo creas, yo por ti mi vida daba. Pero hoy me voy para olvidarte, para sentir un nuevo amor. Ya me voy para olvidarte, pues no quiero ya ni verte. Es mejor ya separarnos, para el amor no tuve suerte. Hoy mis labios están secos, mi cuerpo está sediento, de sentir muchas caricias, de sentir un nuevo amor. Un nuevo amor, un nuevo amor. En el desfile de la hispanidad, se presentó un premio muy interesante al pionero, Fernando Valladares en este caso, que ha trabajado tanto por nuestra comunidad y por nuestro idioma. Vean esta corta historia de él y este premio. Con solo 19 años, Fernando Valladares dejó su país de nacimiento, España, para vivir en Canadá. Su único equipaje era el anhelo de reencontrarse con su padre. Pero sin saberlo, esa decisión le llevó a convertirse en un ícono de éxito para los inmigrantes hispanolatinoamericanos en este país. Yo empecé, como escribía en España poesía y prosa, empecé a escribir en el periódico El Popular, le publicaban algunas poesías y después me convertí en reportero del periódico El Correo Espanolamericano, el primer periódico que se publicó en Canadá. Su labor como periodista le trajo gratas sorpresas, entre ellas encontrar el amor. Bueno, mi gran escenario fue la puesta en marcha como reportero de ir al pabellón El Dorado de Colombia, Lake Shore, que mi coñado era uno de los organizadores, y tuve la oportunidad de conocer a la que fue mi mujer, que falleció el pasado año, y escribí un reportaje de Colombia que me impresionó mucho. Si usted va a Colombia, Colombia se enamorará de usted y usted de las colombianas. Su arduo trabajo le llevó a entrar al mundo de habla inglesa. Esta inglesa viene en mi vida cuando yo empiezo ya a trabajar en el gobierno. ¿En el gobierno estamos hablando de la alcaldía? En la alcaldía de Toronto, como asistente ejecutivo de un teniente alcalde, donde permanecí por mis años. Fernando dio en este trabajo una enorme oportunidad para unificar a la comunidad hispano-latinoamericana en Toronto. Yo entré en el gobierno municipal en el año 1978, y a los dos años, en el 80, tras conocer la historia de los italianos, portugueses, el gobierno, entonces le dije a mi jefe que sería muy bueno poder unir los 20 países de habla hispana, como me supe, para mí la comunidad hispana es una mayoría de minorías, dentro de un festival o un evento y una organización a la cual le pusimos las flores. Y así fue como, gracias a la iniciativa de Fernando, en el año 1982, nace el Toronto International Hispanic Fiesta, también conocido como Hispanic Fiesta, celebración que se realizó durante 38 años consecutivos. Hispanic Fiesta, ¿cuál es la razón principal de Hispanic Fiesta? Si pudieras decirlo de una forma muy sucinta. Yo creo que es la unificación de la comunidad hispana, bajo una misma bandera, en una sociedad como la canadiense. Hispanic Fiesta se convirtió en un verdadero culto a la herencia hispano-latinoamericana en Canadá, y reunió a los mejores artistas de la época. Nora Matancera, Elis Santiago, el hermano de Elisandro Mesa, que estaba en Nueva York, Alfa Ocho de Colombia, Tito Puente, entre otros muchos, porque hemos visto desfilar una cantidad inmensa de artistas locales, nacionales, provinciales e internacionales. Y el legado de Fernando no se limita al Hispanic Fiesta. El fundador del Taste to Leroy Italy, Corso Italia Toronto Fiesta, fui contratado para crear Salsa en St. Clair, también estuve en una producción china que hicimos, Dragon Fest, de Broadview y Gioral. Fui el coordinador del pabellón de España en el Canadian National Exhibition. En 1990 estuve en Arbor Front, perdón, en Ontario Place, en Canada's Wonderland. Para Fernando, su historia de éxito se debe a una sola cosa. Yo creo que esa es la constancia de querer triunfar, de querer sobresalir, y al mismo tiempo de querer unificar a la comunidad. Sinceramente, yo me enamoro de la comunidad hispana, de Abre España. El Hispanic Canadian Heritage Council se place en entregar el Premio Prioneros 2022 a Fernando Valladares. Somos los que tiran pa'lante, somos los que no se conforman, somos soñadores, inmigrantes. El experto contador David Noguera nos presenta qué es un proceso de auditoría. Muy interesante para cuando tocan nuestros taxes. Estamos hoy con nuestro amigo David Noguera, que nos va a hablar de auditorías. ¿Qué podemos saber como interesados con nuestros taxes de auditorías? Buenos días, buenas tardes a estimados públicos, respetados públicos, televidentes de ONI TV TV, de Canadá Latino, programa Canadá Latino, a este tema de las auditorías, que, bueno, por cierto, mucha gente me ha preguntado, el cual es muy importante. Me quería referir a un punto muy importante. Mucha gente se pregunta por qué a una empresa se le hace auditoría y a otra empresa no. Esto puede ser una empresa pequeña, una empresa mediana o una gran empresa, una corporación. En relación a esto, los gobiernos de los diferentes países tienen lo que se llaman las auditorías fiscales, que son muy diferentes a las auditorías financieras. Las auditorías financieras que son las que se hacen a nivel interno para los controles de las grandes empresas. Las auditorías fiscales, como ustedes muy bien saben, están relacionadas con el cumplimiento de los diferentes aspectos relacionados a la contribución, a la contribución de los impuestos. Y en esta área llama mucho la atención, digamos, a las personas indicadas de parte del gobierno. Por ejemplo, en algunos lugares existen lo que se llama la dirección de planificación de auditoría. Yo trabajé un tiempo como director de planificación de auditoría. Lo que me dio una experiencia de por qué era que se hacían las auditorías es parte de mi experiencia. Tuve experiencia como auditor, también tuve experiencia como director de planificaciones, donde aprendí por qué se hacían las auditorías, auditorías fiscales, que fue en el área que yo trabajé también. Bueno, sin no mencionar la parte contable, que trabajé por muchos años también. Experiencia mucha, pues, que me ha servido. Nosotros, por ejemplo, cuando yo trabajé en la dirección de planificación de auditorías, recuerdo que teníamos parámetros. Existían parámetros. Por ejemplo, vamos a poner el área de la construcción, por mencionar algo. Por ejemplo, digamos, en cierto sector del área de la construcción, tenemos empresas, por ejemplo, en el rango de los dos millones por año. Por ejemplo, tenemos diez empresas y ocho empresas, digamos, tienen una contribución, digamos, de un 20%, por decir un número, de, digamos, de utilidades. Entonces, sobre ese 20% van a pagar impuestos. Pero tenemos otras empresas que no están en ese rango del 20%, por decirlo así, que andan por el 3%, otras andan por el 1%, otras no tienen ganancia, se salen del rango, digamos, la otra anda por el 20%, el 19%, el 18%, por decirlo así, aceptable. El 21%, pero esta empresa del 3%, el 2%, el 1%, o negativo, que no ganó nada, menos 1% o menos 5%, esto llama la atención al gobierno. Normalmente esto le llaman una bandera roja, le llaman la red flag. Ellos en la computadora van registrando eso. Podría ser que no hagan auditoría, pero eso queda ahí. El siguiente año pasa algo parecido, otra banderita roja, el tercer año puede seguir ese comportamiento, otra banderita, ya esto llama la atención. Ya en algunas situaciones bienes se las pasan a las autoridades superiores. Decirle, bueno, tenemos aquí una situación con estas empresas, ellos deciden. En algunos casos, 50% de los casos dicen, bueno, sí, vamos a hacer algunas revisiones, unas son muy estrictas, otras son leves. Digamos, una auditoría podría ser que mándenme esta información, y no van al campo los auditores. Eso se da mucho también. Ahora con toda la tecnología, uno manda esa información y ya ellos quedan satisfechos. Otra serie de, digamos, en la que ellos vienen exactamente al negocio, a hacer algo más, una revisión más profunda, pues, le llamó más la atención. Existe de esa manera. Eso se llaman los parámetros. Y existen otras situaciones de comportamiento de las empresas. Por ejemplo, se aconseja que todas las empresas tengan una cuenta bancaria y que todas sus operaciones sean a través de esa cuenta bancaria. Y hay empresas, digamos, que 50% de sus operaciones son en efectivo, no pasan por el banco, 50% pasan por el banco, lo que es anormal. Entonces, eso llama la atención también, que porque, bueno, no pasa a través del sistema financiero, sus transacciones, también eso llama. Existe algo más que tiene el sistema de auditoría fiscal, se llama control cruzado. El control cruzado es que a través de terceros recoge información de una empresa. Y eso contradice todo lo que está diciendo en su reporte, en su reporte financiero hacia el gobierno. Ese podría ser otro motivo, digamos, que genere una auditoría. En todo caso, lo que se aconseja es tener su registro contable, tener sus documentos que soportan, soportan las actividades. Y si todo esto está en orden, no hay de qué preocuparse, ¿verdad? Y tenemos mucho cuidado porque no es aconsejable una auditoría. Normalmente se puede ir cinco años para atrás y podría afectar la parte financiera del negocio. Y legalmente, en algunos casos muy graves, que lo he visto aquí en Canadá, pueden ir hasta la corte los dueños de los negocios, dependiendo de la situación. Pues no siempre, pero en algunos casos. Existe una página del gobierno donde se llama convicciones en Canada Revenue Agency. Se pueden ir por ustedes mismos, lo pueden investigar. Se llama convicciones. Y ustedes buscan esa cantidad de gente que, bueno, un año de casa por cárcel, etc., etc., de todas las profesiones, de todos los negocios. Ustedes lo pueden, o sea, por cuenta propia lo pueden investigar. Váyanse a la página de Canada Revenue Agency y pongan ahí en search, convicciones, convicciones. Y ahí se van a dar cuenta, pues, es algo bien delicado, pues, y le aconsejamos, pues, que tengan en orden todo para el bienestar, pues, de, digamos, de los negocios, ¿verdad? Bueno, esos son los consejos en esta ocasión y deseando que hayan servido para algo, pues, digamos, estas experiencias que he tenido a través de la vida, que han sido muchas, pues, muchas, a través de mi experiencia como contador, como auditor y como director de planificación de auditoría. Deseándoles que pasen un bonito, un bello día y que esto les haya servido para algo. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Robert Costa nos presenta una mejor manera de vivir. Como de costumbre, preste la atención a estas palabras. Pregunto, ¿es posible vivir una vida equilibrada en este mundo absorbente, en este mundo agitado, que a veces nos produce hasta vértigo? Veamos lo que nos dice la Palabra de Dios y comentemos sobre esto. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. La evolución técnica y material de nuestros días ha hecho que muchas de las cosas que antes llamábamos lujo, hoy las consideremos útiles y necesarias e imprescindibles. El hombre promedio de nuestro tiempo, en razón de sus posesiones y sus comodidades, despertaría aún la codicia de los reyes del pasado. Ellos no tenían nada de lo que tenemos ahora, o muy poquito de lo que tenemos ahora. Pero nuestro privilegio posesivo parecería que nunca nos conformara del todo. Y siempre vamos en busca de algo mejor, algo más nuevo, algo más. Y en algunos casos este afán llega a ser tan absorbente que ni aún nos deja disfrutar de lo que ya tenemos. Tal vez estoy exagerando, tal vez no. Muchos se hipotecan por años con el solo deseo de adquirir mayores ventajas para su vida y para su hogar. Entonces, ¿qué ocurre? El hombre se torna esclavo de sus propias posesiones. No manda él en su presupuesto, sino las cuentas que debe pagar y su propia vanidad que debe alimentar. Por supuesto, estas palabras están lejos de condenar las ventajas de la vida moderna. No estoy condenando eso. Ahora que las disfrutamos, no quisiéramos renunciar a ellas. Pero si nuestro corazón y nuestro dinero están colocados excesivamente en los bienes materiales, ¿no sería esto un síntoma de que estamos descuidando los valores espirituales que son los que dan verdadero apoyo y sostén a la vida? No de Valde, San Pablo aconsejó, busquen las cosas del cielo, donde Cristo es asentado a la derecha de Dios y proporcionan dicha al corazón. Esto es lo que también Jesús declaró cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios, dando por sentado que todo lo demás vendría por añadidura, incluyendo los bienes transitorios de esta vida. Pregunto, ¿comprendemos cuán necesario es poseer un correcto orden de prioridades y un sabio equilibrio entre los bienes materiales y espirituales? Espero que meditemos en esta que siempre es la mejor alternativa. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si tienes a los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Terminamos el programa de hoy con la hermosa música de Inti Limani y su visita a Toronto. Nos vemos en una semana y que lo pasen muy bien. La Biblia 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 La Biblia